Una parte importante de los viajes que uno realiza es escribir sus memorias para no olvidar tan fácilmente aquellas cosas vividas. Gracias. Hace unos días tuve la oportunidad de pasarme un par de semanas en la isla italiana de Sicilia, lugar en el que nunca había estado anteriormente. Mi primera parada fue en la ciudad de Palermo, capital de la isla, una ciudad fundada por fenicios en el siglo VIII a.C. La ciudad está llena de grandes tesoros, casi todos ocultos. Respecto a las plazas públicas y los grandes monumentos arquitectónicos, aunque ciertamente impactan, muy pocas veces se tiene la distancia apropiada para contemplar las fachadas o su magnificencia. La mayoría de los edificios del centro de la ciudad están en franco deterioro y lucen muy sucios por falta de mantenimiento. Jamás la belleza exterior podrá compararse con las maravillas que uno encuentra en su interior. La visita a la iglesia de Yesú fue realmente inesperada, sorprendente y abrumadora. En mi vida he visitado muchas iglesias, pero en ninguna otra he visto el resultado de tanta energía humana acumulada. En el año de 1549, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, envió a los primeros jesuitas a Palermo. En el año 1553 se establecieron en la Abadía de la Virgen de la Cueva. Esta iglesia se comenzó a construir en el año 1564, según el boceto del padre Giovanni Tristano. En el año 1591, la iglesia se transformó de una a tres naves principales, más dos naves menores, según el proyecto del padre Natale Masucci. El interior del templo presenta planta de cruz latina con tres naves, la central y las dos laterales, y dos naves más con cuatro capillas comunicantes y un transepto. A estas capillas laterales se suman dos más del transepto y las tres que flanquean al presbiterio. Todas las capillas quedan conectadas entre sí. La profusión y exuberancia de los mármoles y los estucos de cada capilla, de las columnas y los muros, lo dejan a uno absolutamente sin aliento. Esta decoración marmoria y de estucos comenzó a trabajarse el año de 1597 y se prolongó hasta el año 1860, es decir, tardaron 263 años en concluirse. En su elaboración participaron una inmensa cantidad de talleres de escultura, cuyos maestros entrenaron a otros artesanos para lograr tener una mano de obra muy calificada. Las medidas de la iglesia son 72 metros de largo por 42 y medio de ancho, con una altura de 70 metros. Como se puede ver en las imágenes, no hay un solo espacio de muro, columna, piso o techo que no esté profusamente ornamentado. Pienso en la cantidad de horas hombre empleadas en la edificación de este edificio. Las horas de la formación y capacitación de cada uno de esos trabajadores, desde los que laboran en las canteras extrayendo las piedras, los que la transportan a los talleres, los que las tallan, los que las pulen y luego los que las ensamblan y los que las insertan en el lugar que tendrán permanentemente. Toda la ornamentación constituye un vasto simbolismo para la glorificación del nombre de Jesús y fueron realizados en su mayoría con mármoles sicilianos. Cada capilla está dedicada a algún tema específico y las pinturas que penden de los muros son muy elocuentes. La capilla de las vírgenes, la capilla de los confesores, la capilla de los mártires, la capilla de la virgen y las demás. Sin embargo, la capilla más bella de todas es sin lugar a dudas la dedicada a Santa Ana, la cual contiene dos grupos escultóricos muy sobresalientes en sus nichos. De un lado tiene a San Joaquín y Santa Ana invocando la fecundidad al padre, y por el otro tiene a la virgen niña entre sus padres, con la mirada hacia el cielo. Las naves laterales están completamente revestidas de mármoles y estucos. En las bóvedas de estas naves podemos apreciar pinturas al fresco. Los de la nave derecha están dedicados a los misterios gozosos como la Anunciación, la visita a Santa Isabel, la natividad, la adoración de los reyes. Y los de la nave izquierda encontramos dedicados a la pasión de Cristo, la oración en el huerto, la flagelación, ese homo, el viaje al calvario y la deposición. La oración en el huerto, la acción de Cristo, la acción de Cristo, la alegría. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!